Buenas tardes queridos amigos, esta tarde vamos a cerrar el ciclo mío de explicación del hombre en el Génesis y quiero recordar ya como conclusión de la exposición antes de dar la última lección que estamos hablando del hombre en el Génesis intentando averiguar cuáles son los caminos que el hombre camina por los cuales camina y cuáles son los caminos que llevan al hombre porque es muy posible y fácil ir por la vida buscando soluciones fáciles de Reader's Digest o cosas de estas forma que se den en píldoras y en breve aquellas cosas que son sí sintéticas pero cuya síntesis solamente se logra a lo largo de una vida en profundidad y vivida en profundidad por eso es fácil buscar en cualquier revista o en cualquier fórmula filosófica del momento una solución para la vida de uno que luego al final resulta un camino que no pasa y uno se lleva a la decepción del siglo como nos ha pasado a todos mil veces y ha de pasar alguna u otra vez en la vida uno ha de topar con la cabeza y con la pared en frente y se da cuenta de que no pasa pero lo que no conviene hacer es darse cada tres días con la cabeza contra la pared porque uno puede perder en reempeño la cabeza el Génesis, decíamos el primer día, es una de aquellas síntesis de experiencias humanas en las cuales, síntesis, desembocan inmensos ríos de experiencias humanas el Génesis fue redactado en trozos y en partes alrededor del siglo XIX antes de Cristo y luego ya escrito de una forma más, digamos, oficial y que corría poco a poco de mano en mano, para los que leían y de boca en boca, para los que escuchaban que eran los más, alrededor del XIV antes de Cristo llevaríamos por tanto, con el libro en la mano, unos 3.400, 3.500 años no muchos más pero sin embargo, ese libro que es reciente, en comparación con otros libros tiene la ventaja, al ser reciente, de ser la alforja en la cual han ido a desembocar infinidad de ríos de patrimonio humano que no se pueden ignorar creo que decía también el primer día que los griegos tenían una expresión que no hay que olvidar el que desconoce la historia está condenado a repetirla y es ridículo repetir historia que ya está hecha para qué queremos reinventar la matemática si ya está y funciona para qué queremos reinventar el avión si ya está volando para qué queremos reinventar el taparrabos del paraíso terrenal si ya no está de moda el taparrabos bueno, o está a punto de estarlo pero es verdad, verdad, y es serio uno se pregunta por tanto, cuántos miles de hermanos nuestros humanos de hoy están perdiendo el tiempo miserablemente porque están repitiendo experiencias humanas mil veces superadas y cuando se trata del error es igual la gente de hoy en la prensa misma y de palabra están preguntando cosas que son errores evidentemente o están practicando cosas que llevan mil, mil quinientos, dos mil años refutadas de forma definitiva están corriendo de moda por ahí por ejemplo el maniqueísmo el maniqueísmo como método es muy bueno pero como síntesis de la vida no se puede porque despista, no pasa el maniqueísmo o por ejemplo el politeísmo o por ejemplo la adoración de la ilusión humana como terminal el hombre puede soñar y lograr todos sus sueños es una inmensa mentira el hombre no puede lograr todos sus sueños el hombre de los sueños es más grande que el hombre que no tiene sueños porque el hombre es infinito nos falta el detalle esta tarde y así sucesivamente estamos practicando infinitas herejías lo cual no quiere decir que estemos contra los herejes o que haya que quemar herejes quiere decir que lo que son herejías de verdad o sea, doctrinas erróneas hay para que volver a repetirlas desde luego las doctrinas erróneas las herejías cuando aparecieron fueron oportunas porque purificaron el ambiente de las doctrinas verdaderas de otra forma las doctrinas verdaderas todas se han demostrado como verdaderas y se pueden practicar gracias a las bocetadas que han recibido de las herejías esa es la garantía porque la doctrina que parece verdadera y no resiste su contraria no es verdadera así pues las doctrinas que hoy algunas de las doctrinas que ya son patrimonio de la humanidad lo son y estamos seguros de ellas por las bocetadas que han recibido de las herejías benditas sean las herejías pero cuando ya dieron la bocetada de las herejías hay que dejarlas no vamos a seguir practicándolas ahora cuando ya la ciencia una ciencia determinada está iluminada suficientemente es ridículo y además se pierde el tiempo se pierde el tiempo si volviéramos ahora mismo a repetir los juegos de nuestra infancia estaríamos perdiendo el tiempo y además posiblemente nos encerrarían claro y todos los hombres que repiten inútilmente la historia tendrían que estar encerrados lo que pasa es que no hay lugar gracias a Dios pero es que es verdad no perdamos por tanto el tiempo buscando en los charcos el mar el mar no está en los charcos lo que pasa es que aquel que no tiene noticia del mar puede contentarse con un charco evidentemente porque no tiene noticia del mar pero es que la noticia del mar ya es universal ya los humanos conocemos el mar todos por tanto no podemos contentarnos bebiendo en charcos el tercer punto que debemos explicar hoy desde la antropología o sea queriendo buscar el rastro del hombre y tras el rastro del hombre que pasó buscar al hombre que pasó y preguntarnos y ese hombre que pasó ya a donde camina y la pregunta la hacemos nosotros nosotros somos el hombre que pasó en nuestros abuelos y el hombre que camina al futuro en nosotros mismos somos por tanto aquella parte de la humanidad hija del pasado que ya pasó que se encamina hacia el futuro y está por tanto fabricando el presente el presente no es más que aquel lugar en el cual el futuro se hace pasado esto se llama presente no es que no hay presente en realidad contra lo que se dice muchas veces claro el futuro está ahí y en el momento en el que el futuro deviene pasado esto se llama el presente el momento único fugitivo y fugaz en que lo que cuando yo empecé a hablar todo lo que iba a decir era futuro ahora ya parte de ello es pasado y ha sido el presente este fugaz que acabamos de vivir el presente no es más que aquel lugar o aquel momento en que el presente se hace el futuro se hace pasado esto se llama presente el presente no existe no existe en realidad ven ustedes como estamos a caballo los presentes entre el pasado y el futuro somos hijos del pasado y porque lo somos somos capaces de fabricar un futuro aquellos que son hijos del pasado y se sientan en el pasado y se distribuyen el paz el patrimonio del pasado estos se mueren sin futuro son pasados estando vivos están muertos y aquellos que desconociendo el pasado proyectan el futuro ignorando totalmente lo que ha hecho el hombre están condenados a repetir la historia aquellos que no tienen pasado son víctimas del pasado el hombre que desconoce la historia está condenado a repetirla que curioso el pasado no perdona por tanto o te instalas en él y te devora o le ignoras y le repites no tiene remedio que curioso así es de importante el pasado no hay futuro sin pasado el árbol tiene el futuro en sí es la semilla pero para madurar la semilla necesita las raíces en el suelo el suelo es el pasado un árbol sin suelo no puede enfrentarse con el futuro se muere antes y un árbol todo semilla sin suelo ya digo que no tiene futuro pero al revés también un árbol todo suelo y sin semilla es todo pasado y no tiene futuro se suele decir que cuando se pregunta a la hora se responde siempre con una mentira eso estoy diciendo el presente es tan fugaz que cuando te preguntan ¿qué hora es? y tú contestas ya mientes porque no contestas la hora que te preguntaron ya ha pasado un segundo por lo menos mientes son las 7 y 10 quizá lo son cuando lo dices pero no son las que te preguntaron no eran las 7 y 10 cuando te lo preguntaron eran las 7 y 9 y 59 pero las 7 y 10 no eran que curioso es fugazísimo el tiempo el génesis del que hemos visto la figura humana es el génesis del paraíso eso está explicado en el cual aparecen los humanos tradicionalmente una pareja no tiene importancia y que estos humanos tienen una forma de ser que lo hemos visto que es el paraíso y además hemos visto cómo aparece en esta pareja de humanos o grupos humanos cómo aparece el mal que es lo último que vimos el mal no es del hombre ni de los dioses digo los dioses para hablar de religiones en general ni Dios ni el hombre tienen la culpa del mal es la serpiente es un ser exterior a Dios y al hombre con lo cual no solamente se hace honor a Dios sino al hombre el hombre no es malo dice el génesis la mujer cayó tentada por la serpiente un ser exterior no se inventó Eva de su propia malicia no se sacó de su bodega la negrura de la noche con que pecó no la tenía adentro fue la serpiente y por esto el génesis hace que después del pecado Dios se encare con la serpiente y le dice tendrás que arrastrarte para siempre sobre tu vientre en la tierra y pondré enemistades entre la mujer a la cual has sometido y tu descendencia de forma que ella aplastará tu cabeza bueno así pues el mal en el génesis no es del hombre es una visión antropológica optimista el hombre puede caer en el mal pero no fabrica el mal el hombre puede equivocarse pero será llevado de la mano de alguna negrura exterior a él no de una noche que incube él en su corazón visión optimista que después de 3.500 años quizá no compartimos hoy ¿verdad? porque hay hombres que pasan fabricando tanta noche cuando pasan que dices que este hombre es una fábrica de noche y no es dice el génesis y no es a pesar de que los hay que pasan fabricando noches y que detrás de ellos no se ve nada porque era turbio todo sin embargo ese mal no proviene de ellos que hermosura y tercer punto lo humano como ya insinué el otro día la pareja humana o los grupos humanos del polimorfismo humano o del poligenismo humano del monogenismo humano no hablamos en este momento ni nos interesa lo que sea los primeros humanos engendraron a Caín y Abel y ya creo que dejé claro el otro día de Ivo a partir ahora que se tenga mucho cuidado otra vez en leer mal el génesis el génesis nos dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos Caín y Abel lo humano los primeros los primigenios nuestros abuelos tuvieron dos hijos Caín y Abel no eso no lo dice pero enseguida insinúa que esto es una forma de decir es como si me dijeran mi abuelo bueno yo soy hijo de mi abuelo claro que lo soy pero cuidado no es indirectamente no es que mi abuelo no me engendró a mi sin embargo si me engendró a través de mis padres claro que si que me engendró bueno pues el génesis está hablando de que lo primero la primera experiencia humana engendra dos formas de ser humano que son Caín y Abel son dos civilizaciones o dos culturas dos formas de ser humano y el génesis tiene cuidado porque como les dije recuerda inmediatamente que como diré enseguida una vez que Abel ha sido asesinado por Caín queda Caín vivo y Abel muerto naturalmente pero viene Dios y le dice a Caín donde está tu hermano y Caín muy chulo yo que sé yo que sé claro quiso mentir y Dios como no se deja engañar le dice pues la sangre de tu hermano clama a mi desde la tierra y le puso una señal en la frente y Caín dice pues ahora me has fastidiado porque todo el que me encuentre me matará ven el detalle del génesis que bien puesto está todo el que me encuentre me matará quien le va a encontrar si están Adán Eva y él le van a matar a sus padres Caín está diciendo que el mundo ya está poblado de gente y que al ver la maldición de Dios en su frente se enfrentarán con él le harán la vida imposible esto en primer lugar y en segundo lugar los descendientes de Caín Tubal Caín por ejemplo son los fundadores de las ciudades y ya manejan el hierro o sea que alargan la mano y a los tocas están a mil años de nosotros bueno mil años de Cristo no del cristianismo apenas menos de mil es la edad del hierro ya están en las puertas de la civilización o sea que Caín es un hombre muy cercano a nosotros de hecho por otra parte como vamos a ver enseguida Caín es un cultivador los cultivadores los agricultores son todos neolíticos estamos otra vez en la misma idea vamos pues al tema no se trata de que Adán y Eva tuvieron dos hijos sino que lo humano la aparición de lo humano se hace se vierte en dos moldes fundamentales para el génesis Caín y Abel Caín es un agricultor y Abel es un pastor un nómada de hecho es así toda la prehistoria de la humanidad y como veremos y la historia de la humanidad se puede reducir las 21 culturas de que habla Toynbee se pueden reducir todas las 21 a estas formas o son estables son sedentarias o son transhumantes nómadas pongamos pues en el lugar de los dos hijos de Adán y Eva los significados y tendremos los equivalentes a las 21 culturas de Adán y Eva Y así la lección está casi terminada Esta es la lección del Génesis Los descendientes de la creación del hombre De Adán y Eva, se dice lo humano Los descendientes son de dos clases O Caín, y Caín es un agricultor Un sedentario, un satisfecho Y Abel, un pastor que es trashumante o nómada, insatisfecho Estas son las dos formas de ser hombre En realidad dice el Génesis Adán y Eva no tuvieron más que dos hijos Después vendrá Zed en su situación Que como verán, bueno, no veremos No tiene consecuencias Por tanto no les interesa a los redactores del Génesis Zed, les interesan estos dos Lo humano se vierte solo en dos moldes Hay dos maneras de ser hombre Solamente dos, dice el Génesis Una, que es la de Caín Dedicarse a cultivar la tierra Y el que cultiva la tierra, como tiene sus campos Y domina el secreto, el neolítico Domina el secreto de las semillas Es una edad femenina De esto no hablaré, pero Caín es un femenino Evidentemente No me entiendan mal, sobre todo las señoras La mujer es la que descubrió el neolítico Todas las religiones de la tierra están de acuerdo en esto El hombre, el hombre primitivo Era abélico Era un trasumante La humanidad ha sido De los dos millones de años que llevamos en la tierra Un millón ochocientos mil años Trasumante La humanidad Digamos pues que curiosamente Caín y Abel deben decirse Abel y Caín Porque Abel que es un pastor Pues es la primera forma de ser humano Tiene dos millones de años Y Caín que es un agricultor Es lo más neolítico De hace diez mil años tirando el arco O sea que entre Caín y Abel Hay dos millones de años de distancia Son dos civilizaciones Dos formas de ser humano Caín es mucho más nuevo Es neolítico Del neolítico hacia nosotros Y Abel es mucho más viejo Aun cuando el génesis nos pone Caín y Abel Y además digo Que el hombre que fue tanto tiempo Notar que el hombre ha vivido en las cavernas Un millón ochocientos mil años El paleolítico Son casi dos millones de años En que el hombre no logra dar un paso Que interesante verdad No logra dar un paso ¿Por qué? Porque no tiene datos El hombre va a dedicarse a cazar A digerir de mala manera No ha inventado el fuego en los primeros tiempos Digerir de mala manera La carne que caza A dormir por tanto Y a procrear Si tiene tiempo Y las pestes no lo llevan los hijos Y a volver a cazar O sea que entre Cazar Dormir Y comer Se le pasa la vida Dos millones de años Claro El hombre necesita serenidad Para lograrse Entonces son consecuencias Que no diremos Pero se ven venir Abel por tanto Es un pastor Viejísimo Antiquísimo Es una forma de ser humano La más experimentada Que tiene la humanidad Y este hombre se dedicaba A pastorear A correr con sus ganados Y como se dedicaba a correr Con sus ganados No se daba cuenta De que la alfombra del verde Que es tan impetuoso En esta primavera La alfombra del verde Él la seguía con sus ganados Claro Los ganados Los trasumantes Van tras el verde Y cuando en el sur Está seco En el norte Está florido Está verde Entonces las vacas O las ovejas Van con sus pastores Para arriba De sur a norte Y no se dan cuenta Los pastores Durante miles de años De que detrás de ellos La alfombra verde Se seca Ellos están siempre sobre verde Porque caminan hacia el norte O hacia las praderas El verde se va secando Por tanto El hombre primitivo No cae No cae En la cuenta De la sucesión De las estaciones El hombre primitivo Primitivo quiere decir Hasta caer El hombre primitivo No sabe que Hay un ciclo Anual Digamos solar Y lunar No lo sabe el hombre No se da cuenta Que las cosas se repiten No lo sabe Qué curioso ¿Verdad? Claro Porque no observa más que La comida Y va detrás de la comida Claro que el hombre vuelve a bajar Después con sus ganados Al revés Y va hacia el sur Cuando en invierno Arriba está seco Muy bien Pero no se da cuenta De la sucesión De las cosas Fue la mujer La que Estando en su casa La mujer del pastor Estando quieta En su casa se daba cuenta De que había Un cambio Rotativo Las cosas Son No son Y vuelven a ser Como fueron Son las estaciones Es curioso No sé si han fijado Que ya Cuando estamos en tiempos de Caín En el neolítico El primer neolítico Conocido Es Noé Noé plantó una viña Pero es la primera vez Que la plantaba Porque exprimió el jugo Lo bebió Y se emborrachó Y no lo sabía El pobre Que se emborrachaba Pero el cultivo De la viña Es neolítico Qué curioso Y Ustedes saben Que la gente se perdió Bebía en charcos Como decíamos antes Y Dios Mandó un castigo Un río Que se desbocó E inundó Toda aquella tierra El diluvio universal Que llamamos Y se salvaron unos pocos Noé Entre ellos Y cuando la barca de Noé O el arca de Noé Volvió a tocar tierra Noé cogió Los leños de la barca Los desmontó Ahora los buscan En el monte Arará Pero dice el Génesis Que la desmontó Y la quemó Y encima Sobre las brasas Del arca quemada Cogió uno de los Algunos de los animales Misterio Porque eran parejas O sea que destruyó parejas Cogió algunos de los animales Y lo sacrificó Y Dios en el cielo Fíjense que esto es el Génesis Tiene tantas reminiscencias bíblicas Prebíblicas Babilónicas Que se nota Un poco el politeísmo Y un poco El antropomorfismo De Dios Noé Coge un cabrito A una vaca Y la sacrifica Y la mata Y la quema Sobre las astillas Del arca Y los dioses en el cielo Olieron el perfume Del sacrificio Un cabrito huele muy bien Y se asomó Dios Desde el cielo Eso es el Génesis Se nota La antropología El antropomorfismo De Dios Dios como un hombre Huele el cabrito Y se asoma ¿Y qué le dice a Noé? Noé Con el cabrito Lo quería Aplacar a Dios Que tiene fuerza Como para soltar un río Y que se inunde todo ¿No? Y Dios le dijo He aceptado tu sacrificio Te prometo Que no volveré A inundar la tierra Con un diluvio Y añade Dios A partir de ahora Se sucederán Interminablemente Primavera Verano Otoño E invierno ¿Eso qué significa? Que Dios habla A un agricultor Y a un agricultor Sentado Sedentario Que conoce las estaciones Y le promete El retorno constante De las estaciones Noé Ha descubierto El neolítico Y la alternancia De las estaciones Que se sucederán Y lo ha descubierto Con tal sorpresa Que el mismo se dice Que esto se lo ha revelado Dios Dios le ha dicho No te volveré a castigar Con la inundación Del diluvio Desde ahora Se sucederán Interminablemente Las estaciones Bueno Esto lo decía Para hablar del neolítico La mujer fue La que estando en casa Se dio cuenta De que mientras el hombre Se iba con sus ganados Las estaciones Se sucedían La mujer es la neolítica Ve que El trigo Tiene la misma altura Cuando viene la primavera Al cabo del año Decimos Yo no sabía Lo que era el año Pero hay un Momento en que El trigo Madura Y se corta Luego ya La tierra está desnuda Viene el invierno Que decimos nosotros Ellos no lo saben Luego vuelve a estar La primavera Y vuelve a amanecer El trigo Por debajo Por los surcos Sin cultivar todavía Feraz como es la tierra Va dando el trigo Y vuelve a madurar Esto yo lo vi Hace una temporada El año pasado Vio lo mismo Y así sucesivamente De forma que la mujer Se da cuenta De que hay unos ciclos Y que además Estos ciclos Se suceden En la agricultura Gracias a las semillas Esto es muy importante La mujer descubre las semillas Y se da cuenta De que Si tú coges una semilla De trigo Y la entierras No pasa nada No ves nada Pero cuando viene El tiempo propicio Otra vez La repetición del tiempo Aquella semilla Da su fruto Con lo cual Digo que la mujer Ha descubierto El mundo sedentario Domina Las estaciones Es un gran descubrimiento Desde entonces El hombre avanza El neolítico Con la rueda Y las estaciones Que son una rueda El hombre avanza Desde entonces Entonces imagínense Intenten solamente Quitar de nuestro mundo La rueda Y verán lo que pasa Nos quedamos El neolítico Enseguida No Esta luz Que estamos gozando Viene de ruedas El caminar Que hacemos Es de ruedas El teléfono Es de ruedas Si queremos Tener la rueda En nuestro mundo Sucede un crack Total Total Con que quieren La rueda Nada más Es el gran invento De la humanidad No se ha hecho Otro invento Comparable a la rueda No hay Y es neolítica Y son las estaciones La rueda De las estaciones Que se suceden Digo que la mujer Se dio cuenta De este retorno De las estaciones Y fue capaz De recoger Unas semillas Y de sembrarlas Y ver como daban fruto Por esto En historia Religiones Se dice que la mujer Es la despensa De la humanidad No solamente Porque ella Tiene las semillas Ella las tiene De los hombres futuros Mucho más Es que la mujer Es que la mujer Desemboca El patrimonio humano Como en las semillas De los árboles El patrimonio del árbol Y este patrimonio humano Es manipulado Por la mujer La mujer es La despensa De la humanidad No tanto Porque de ella Nacen los futuros hombres Cuanto Porque las reservas De la humanidad Están en la mujer Por esto Un hijo Que fuera hijo De padre solo Si fuera posible No sería hijo Del hombre De la humanidad Y en cambio Un hombre Que fuera hijo De mujer sola Sería heredero Del patrimonio De la humanidad Dense cuenta Esto va contra los señores Ahora ¿Verdad? Contra nosotros Esto lo saben Las religiones Y han inventado Mil sistemas Para explicarlo Que se deberían explicar En otro lugar No interesa ahora Pero es importante En la mujer Desembocan Las corrientes De la humanidad Ella es La tierra fértil En la cual Se siembran Las semillas De lo humano Ella es La despensera De la humanidad Y desde luego Desde el neolítico La mujer Incluso ahora Es la referencia De la despensa De la casa Claro ¿Quién tiene las llaves De la despensa? Es la mujer siempre Y es la mujer La que de la despensa Cuando viene el invierno Que no hay que comer Piensen en lo agrícola No en el mundo nuestro Donde no hay estaciones Ya Si no en el mundo De las estaciones En invierno No hay que comer Y la mujer Para asombro De los de la casa Saca un tarro De mermelada ¿Ves? La reserva Es de la mujer O saca unas semillas Y las tritura Y las comen El pan Por ejemplo O saca unos tomates Embotellados Hoy Enlatados Y te los saca Cuando no había nada Que comer Se moriría de hambre La familia En el campo Hay nieve No hay nada Que comer La mujer Es la que ha procurado Que la despensa Este llena Esto es un símbolo De ella misma La mujer Es la despensa De la humanidad Tan despensa Que el patrimonio humano Está en ella De forma Repito Que si un hombre Naciera del hombre Solo No sería hijo del hombre No heredaría De la humanidad Un hombre Que nazca de una mujer Sola Si fuera posible Este sería heredero Igual que los hombros Que nacemos de hombre y mujer De hecho hay un tema muy curioso El hombre De verdad Totalmente logrado Para los cristianos Es Jesucristo Y es hijo de mujer sola Y no pierde nada con ello Es heredero de toda la humanidad Que curioso Y que importante Es una visión Neolítica del mundo Pero volvamos a nuestro tema Esto sucede en el neolítico Este es Caín Caín Llevado de la mujer Dicho que es lo femenino ¿No? O siendo él mujer Vete a saber Ha inventado la serenidad Está en casa Y además no tiene nada La intemperie ¿Qué viene el invierno? El tarro de miel Y comemos todos Que viene una primavera Pero que viene mal Que no hay lluvias Todavía quedan unos granos Los podemos moler Y vamos a hacer un pan Y lo comemos Tiene recursos Por tanto Puede estar en casa Puede estar en casa El neolítico Es la sedentariedad La seguridad El no tener expuesto La intemperie El propio porvenir En cambio Abel Abel es la corriente humana Que significa Abel Es un nómada No tiene más remedio Que ir con sus ganados A donde hay verde Si no va Se morirá Este no tiene despensa No tiene casa Vive en alguna choza Cuando la tiene O en una cueva Y sale de ella Con sus ganados Y se va Así que este lo tiene Todo a la intemperie Todo Si viene un mal año El ganado se muere Como ahora mismo en África Se muere No hay recursos Incluso él mismo El hombre Se puede morir Si viene un año Donde no haya Pues no haya lluvias Por ejemplo O no salga el sol Haya demasiado lluvia O haya una inundación Y le lleve Como a Como a Lot Por ejemplo Como a Lot Y a Job Peor todavía La mujer y los hijos Una riada Se lo lleva todo No tiene recursos Este hombre Y dice el Génesis Cuando venía Al fin del año Abel Iba a sus rebaños Y recogía Lo mejor del rebaño Digamos El ternero Más cebado Y lo sacrificaba A Dios Y Dios Olía el sacrificio Y bendecía a Abel Caín Iba también a sus Ya estamos en sus cementeras O en sus Trojes Iba allí Y recogía el grano La cosecha Lo peor de la cosecha Del año Lo ponía sobre unas piedras Y lo quemaba Para Dios Y Dios le maldijo Porque Caín Le ofrecía a Dios Lo peor de sus cosechas Mientras que Abel Ofrecía de los ganados Lo mejor Primera pincelada Que interesa Entonces El hombre nómada El que lo tiene Toda la intemperie El que no tiene Casa fija El que no ha descubierto Los recursos Este es generoso Da lo mejor El hombre sedentario El que está alojado En su casa Instalado cómodamente Viene el invierno Y cierra la puerta Y enciende fuego Y no se entera del invierno Como hoy Tiene Viene una sequía Y saca de la despensa La despensa del supermercado Todos los lotes De bot La despensa del supermercado Que le da Y no se entera del supermercado La despensa del supermercado Y no se entera del supermercado ¡Gracias!